Excelente, excelente. Yo no creo que hayan personas que se quejen porque ha sido muy buena la atención y mejor no se puede. Oh, no, 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 yo les digo que sí, que vengan a ponerse su vacuna porque esto es necesario. Sabemos que esta pandemia ha muerto muchas personas y que por supuesto es necesario ponerse la primera y la segunda dosis. Gracias a Dios y el Ministerio de Salud que está cooperando mucho y aquí estamos, ya vacunada. Oh, que vengan a vacunarse, que no tengan miedo, no duele, no causa nada y pues mira, aquí me están llamando, ya me vienen a recoger.